Nuestro propósito es presentar toda la lista que vamos a ser candidatos en los próximos comisos que va a haber en Villa del Rosario. Entonces, bueno, un poco el acto pretende eso, mostrar la lista completa de quiénes son los que integran la lista, tanto en el Consejo Liberante como en el Tribunal de Cuenta. En este caso, las dos personas que me están acompañando encabecen la señora, el Consejo Liberante titular, y el contador Bruneto como primero en el Tribunal de Cuenta titular. ¿Qué es lo que caracteriza esta lista puntualmente? ¿Qué nos caracteriza? Creo que hay un acuerdo tácito de quienes participamos en encontrar un equilibrio en lo que son las administraciones públicas en el sentido de la transparencia. Entendemos, hemos hecho una evaluación, un análisis, no es de ahora, ya lo venimos ejerciendo desde hace un tiempo, y vemos que hay dificultades en enterarnos cuáles son los procesos, cuáles son las cosas que están sucediendo en el ámbito público, sobre todo con la parte financiera, con una serie de aspectos. Entonces, lo que nosotros queremos proponer, además de eso, es un plan concreto en función de una evaluación que se ha hecho. No queremos prometer cosas que no podremos cumplir, pero sí estar, digamos, acorde a la circunstancia, que los tiempos que se adecinen no van a ser los mejores. Ernesto, ¿cuáles son los puntos que han tomado como principales para formar el proyecto de gobierno? Básicamente, hay una situación socioeconómica muy vulnerable, que se viene, digamos, postergando, la vienen postergando desde hace mucho, la atención primaria de salud, la obra pública, pero con una obra pública, con un propósito de sanidad, por ejemplo, las cloacas, hacer un relevamiento muy, muy profundo de cómo mejorar el sistema de agua, la atención primaria de salud, que sea realmente la que corresponda por la responsabilidad que tiene el municipio respecto a eso, y fundamentalmente la seguridad. Nuestra propuesta concreta es crear una secretaria de seguridad en la ciudad de Villa Rosario, que tenga jerarquía política y que tenga conocimiento de lo que es la seguridad, como también la parte jurídica en prevención, no en represión. Bueno, a mí me convocaron por la parte de la policía, porque, bueno, la lista donde él, donde estamos todos acá nosotros, es de García Elorio de Córdoba, y bueno, él nos apoya a nosotros los policías, cuando teníamos nuestros conflictos, así que, bueno, necesitaban una mujer, y bueno, y acá estamos, es la primera vez que me convocan a esto, así que, bueno, vamos a poner lo mejor de uno para trabajar y hacer las cosas que se tienen que hacer. Un gran desafío para vos, me imagino, ¿no? Un gran desafío, para mí sí, para mí sí. El, o sea, la convocatoria es porque hay, digamos, hay un desajuste que incluso está judicializado dentro de la municipalidad por la falta de control, y sería, la tarea mía sería un poco la de controlar toda la función pública, o sea, tanto en todos los aspectos, a los fines de gastar lo mejor que se pueda el dinero del vecino, y de los que nos van girando. Así que, ese es el principal motivo por el cual me habló él, y yo coincidí en ese aspecto. Bueno, Ernesto Díaz, horarios donde el vecino puede encontrarlo. Nosotros, a partir de este momento, una vez que presentemos la lista a la sociedad y algún alineamiento de las propuestas, este lugar, nuestro lugar físico muy, digamos, reducido en el espacio, que ya cuando haga uso de la palabra, explicar el porqué. Y, bueno, va a ser este lugar de convocatoria, digamos, si alguien quiere consultar, si alguien quiere pedirnos, o alguno va a acercarnos a una propuesta, una necesidad, va a estar este lugar como un espacio físico. Pero nuestro propósito no es estar acá, en el ámbito de cuatro paredes, es estar en la calle. Un poco este acto va a simbolizar la participación de la gente, con mucha o poca participación de la convocatoria que se hizo. Humildemente lo hacemos con un esfuerzo genuino, y es estar en la calle al lado del vecino. Ese es el propósito. Nosotros, este grupo grande de radicales, buscamos un mecanismo de participación, y lo logramos, en este espacio, en este espacio, este reducido espacio y en estas cuatro paredes. Y llegó una instancia electoral pensando que podríamos ser partícipes también de una extensión en esa propuesta, pero bueno, pareciera que no. Entonces, la coincidencia filosófica del principio que tenemos como conducta, y dejo de lado lo partidario, si no la conducta como ser humano, encontramos un grupo aquí, en Vista de Rosario, la Junta Promotora del Encuentro Vecinal Córdoba, el cual tuvo el grato conocimiento de saber que Juan era uno de los que lo estaban conformando, y coincidíamos, generacionalmente, andamos cerca, con muchos de los que participamos en la lista, y entendemos que hay una posibilidad cierta de mejorar situaciones en Vista de Rosario, y que hoy las consideramos postergadas. Entonces, en esa instancia política de participación, encontramos un camino, sin perder nuestra identidad partidaria, nuestros principios, nuestros valores. Con los valores de ese grupo, de personas que conforman la Junta Promotora de Encuentro Vecinal, que acá le pusieron Villa de Rosario. Entonces, en la participación electoral, saldremos con ese sello, pero sin perder algunos principios que hacen a la conducta del ser humano, que es la transparencia, trabajar por el bien común, y estar cerca del desposeído, que son principios básicos, de cualquier comunidad. Básicamente, esa es la historia de por qué estamos hoy acá. Y en esa propuesta, que nosotros venimos ya amalgamando algunas situaciones, nos conformamos en la ampliación de este grupo, y con muy buena voluntad, acordamos de conformar esta lista que hoy ponemos presente a la comunidad. No soy el candidato, somos los candidatos. Que hay una marcada diferencia, un principio de participación, un principio de honestidad, en la responsabilidad que cada uno tiene, en un grado de igualdad. Y ese es mi propósito, y es el propósito de cada uno de los que integramos esta lista. Aplausos. 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 Gracias.